10 10 Tu me enseñaste Las buenas cosas que tiene la vida Me levantaste y curaste la herida Tu es el remedio de mi enfermedad Y me sacaste los vicios malos que la calle tiene Me demostraste que cuando se quiere Uno pelea con el corazón Tienes un 10, no se compara, eres la mejor Tienes un 10 para hacer el amor Con la experiencia sexual de una diosa Tienes un 10, un excelente por tanta belleza Y lo que haces dentro de tu pieza Solo una perra lo ha prefido hacer Y te felicito por ser bonita Tú tienes un 10 Tú tienes un 10 Y me sacaste los vicios malos que la calle tiene Me demostraste que cuando se quiere Uno pelea con el corazón Tienes un 10, no se compara, eres la mejor Tienes un 10 para hacer el amor Con la experiencia sexual de una diosa Tienes un 10, un excelente por tanta belleza Y lo que haces dentro de tu pieza Solo una perra lo ha aprendido a hacer Y te felicito por ser bonita Tú tienes un 10 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 Tú tienes un 10